Pero este hombre tiene una particularidad que además de tener esta confitería Don Quijote y tiene todo el outfit pertinente, tiene como hobby andar en moto por todas partes del mundo. Y nos llamaba poderosamente la atención de que incluso lo hizo en Alaska. O vos pensás en Alaska, decís, este hombre se fue a andar en moto en el medio de la Antártida, más o menos, ¿no? En vez de ir a andar en el cielo. Claro, pero también estuvo en India, estuvo en distintas partes del mundo, viaja en moto recorriendo la cordillera de los Andes, va a Chile, vuelve. Andanzas de esos que me ponen loco y le tengo una envidia sana, que lo pueden llegar a hacer porque tienen un bagaje que van teniendo en moto de cultural inigualable. Y ahí lo tenemos en pantalla al amigo que vos lo contactaste y se llama... Se llama Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te vas? Cuesta, ¿no? Bien. Causa. Causa, Ricardo Causa. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Qué hermoso hobby ese del motoquero. Te cuento que acá en la Argentina, en Paraná también, en Entre Ríos, hay muchos que tienen ese espíritu aventurero, en el cual empiezan a tener cierta carrera, a ver qué mejor moto conseguir, para tener una vivencia única. y quiero que te remontes al comienzo, ¿no es cierto?, de esta adicción que es tomar la moto y conocer el mundo. ¿Por qué arranca y por qué decidís tomar la moto y decir voy para allá sin saber dónde termino? Bueno, me gustaría contarte dos cosas, la primera que no es la mejor moto. vos tenés que tener una moto, si está en buenas condiciones, mejor, pero la idea es ir en moto, en una moto chica o en una moto grande. Pero vos vas a hacer una moto grande y yo voy con la Dax, me vas a recontrodear. Claro. No, pero lo lindo, lo interesante es, digamos, recorrer los caminos y vos decís, te sentís libre. La verdad que no hay una cosa que te ate, entonces vos decís, voy para allá, listo. No sé cuándo vuelvo ni dónde termino, ni cuándo regreso. Bueno, en el caso mío que yo ya soy bastante viejo, no hay problema. En la casa de la gente joven, el tema laboral es complicado para salir sin tiempo de vuelta, digamos, ¿no? Yo en este viaje que hice a Alaska, lo inicié con unos amigos casualmente de Entre Ríos, de Federal, que programamos un viaje a Ushuaia, y ahí en la foto que nos sacamos en Ushuaia, se me ocurrió, digo, unir Ushuaia-Alaska, que hay mucha gente que lo ha hecho, por supuesto, pero bueno. ¿Y cómo uniste Ushuaia-Alaska? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo uniste a Ushuaia con Alaska? Lo hice en dos tramos, hice Córdoba-Ushuaia-Ushuaia-Córdoba, y después Córdoba-Alaska, y cuando iba a volver a Córdoba de nuevo, surgió la idea de que mi mujer fuera a Miami, entonces, y en vez de volver a Córdoba, fui a Miami, ahí despaché la moto a Paraguay, y me vine, me pasé unos días con mi esposa en Miami, y después volví unos, volvimos en avión, y a la vuelta fui a buscar la moto a Paraguay. ¿Y cómo es el trajín de ir despachando la moto para ir cruzando o países, o lugares que no se puede transitar, obviamente, por tierra? Hay un, de Ushuaia-Alaska, se puede hacer todo por carretera, el único inconveniente que hay es, en Colombia, Panamá, que se llama el tapón de Darien, que se puede hacer un barco, pequeños barcos, o en avión, yo lo hice por avión, mandé la moto, la despaché por un, una carga, y yo tomé el avión y la esperé en Panamá, fueron dos días eso, ahí está, ahí está la, la moto cuando la saco de, de, de la aduana en Panamá. Y Ricardo, ¿te cortás solo? ¿Vas solo? ¿Vas acompañado? Vos me dijiste que lo hiciste con dos de federal. ¿Esta travesía hicieron Ushuaia-Alaska, dos entrerrianos también con vos? No, no, ellos fueron de federal, nos encontramos en La Pampa, y ahí fuimos a Ushuaia, y yo me volví a Córdoba, y ellos se volvieron a federal. Eso fue antes de la pandemia. ¿Y después seguiste solo? Y a Alaska me fui solo, sí. Pero hay que, y si te pasaba algo, no tenías miedo, te la jugaste así, dijiste voy solo. Y lo dejaron. No, y sí, le tuvo que recomponer un viaje a Miami, si no sabés qué, el sopapo no vuelve más, obviamente. Andá a Alaska, no hay problema, yo te espero en Miami, si no, no regresamos a Córdoba. Pero, claro, ¿cómo es el tema del viaje de noche? ¿Cómo es la travesía? Sí, te explico un par de cosas. La primera, que siempre, digamos, cuando yo dije en mi casa, me voy a Alaska, tanto mi mujer como mis hijos, yo estoy casado hace 52 años. Lo siento por vos. Cinco hijos, cinco hijos, sí. No, mentira, es una bendición. Pero por supuesto, absolutamente. Cinco hijos y doce nietos. Todos dijeron, no, papi, ¿cómo te vas a ir solo, semejante viaje? Y sí, todo el mundo se preocupa, claro. Sí, pero dentro de las bendiciones que yo tengo, soy una persona muy, pero muy afortunada. Pero yo tengo un buen pasar, no tengo plata, pero mi fortuna es la salud, la familia, mis amigos. Por ejemplo, un paréntesis, con Paraná yo tengo una relación muy especial. A ver. Hace 15 años conocí a un muchacho y él tenía un grupo y me integraron en ese grupo. Y yo hoy me voy una vez por mes, por lo menos. Un viernes a la mediodía o a la tarde, estoy en Paraná. Y vení a visitarnos, Ricardo. Vení a visitarnos. Sí, con mucho gusto. Cuando venga la próxima vení a visitarnos, que nos da sana envidia. ¿Y quién es el grupo de amigos que tenés? Los Comadrejas. Los Comadrejas, claro. Sí, después tenés Los Lobisones, que acá tenemos otro motoquero también en el grupo. Tenés varios. O sea, yo me voy el viernes, el viernes a la noche comemos un asado y el sábado me vuelvo a Córdoba. Y todo el mundo que le cuento me dicen, vos sos loco. ¿Vos sos loco? Sí, ahora, realmente, la cargada de pilas que significa juntarme con amigos, no tiene precio. No, no tiene precio. Eso es una bendición. Pero eso es con amigos, pero largarte solo desde Alaska o Ushuaia, Alaska, tenés que... ¿En cuánto tiempo lo hiciste? ¿Qué autonomía tiene la moto? No te tenés que llevar, no llega un momento en el que el asiento te cansa. Hay que dibujar la raya. Claro, llega un momento en el que vas a decir, basta, la moto, la tirás acá y taxi o avión, ¿no cansa? No, no, no. Lo primero que tenés que llevar es una tiza. ¿Una qué? Tiza, tiza de pizarrón para escribir en su cabrón. Ah, claro. O un fibrón. O un fibrón. Sí, o un fibrón negro. Sí, sí. No, yo la verdad que en ningún momento tuve miedo, pero en ninguno. Vos decís, qué valor, qué coraje. No. No, yo fui, soy bendecido por Dios y protegido por la Virgen. Muy bien. Entonces, por ahí yo pensaba, iba en la ruta. Yo, digamos, me levantaba a las cinco, cinco y media de la mañana. Desayunaba, rezaba y salía a la ruta a las seis, seis y media. Y a las cuatro y media, cuatro, cinco, seis y más tardar, estaba en hotel. Ya me bañaba y me conectaba con mi familia. Pero tenía entre ocho y diez horas todos los días para estar solo. Claro. Y te lo juro, te doy mi palabra. Sí. En las poquitas veces que he pensado. Y qué pasa si me pasa algo, si viene alguien de frente y me choca. Claro. Y en el acto pensaba, nada, porque la Virgen me protege y no me va a pasar nada. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Y la gente que no cree, bueno, está bien, no cree. Está bien. Ricardo, ¿y en cuánto tiempo lo hiciste? Córdoba, Alaska. Fueron treinta y tres días. O sea, rapidísimo. Demasiado buen promedio, te voy a decir. Sí, lo que pasa es que yo iba a... ¿A cuánto? ¿Ciento veinte, ciento diez? No, 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 no. Nunca más de cien. Nunca. Siempre cien. El tema es tanto en auto como en moto. Viniste y cambiaste la moto, la fundiste de tantos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son? Y en total le hice treinta mil kilómetros. Ah, pues muchos aviones. Hasta Miami. Hasta Miami. Claro. Pero el secreto es no parar, porque vos decís, voy a ciento cuarenta. Y parás media hora a tomar un café y a descansar y se te va el promedio a noventa. Tal cual, tal cual, tal cual. En la moto o en el auto. Y yo llevo, vos recién me preguntaste cómo era con la autonomía. La moto tiene una autonomía entre trescientos cincuenta a cien, sin viento en contra, trescientos cincuenta, trescientos cincuenta. A esa velocidad. Yo pensé que menos, mira vos. ¿Cuántos litros carga? Veintitrés. Bueno. Y después... Y tengo, llevaba un bidón extra que siempre lo llevaba con un acta por cualquier eventualidad, ¿no? Pero siempre lo... siempre lo... Lo tenías de reserva. Lo tenía de reserva. Ricardo, y la pregunta que te quiero hacer, ahora te hace una Flavia, que no la estoy dejando hablar, Pablo, me atrapa, me atrapa porque yo valoro mucho el espíritu aventurero de las personas, sobre todo si son personas grandes. Me parece como que son desafíos de vida que son preciosos. Igual está proliferando esta modalidad de una manera muy, muy, muy especial. Después de la pandemia. Sí. Post-pandemia salió todo el mundo a tener lo que podía una moto y desesperados a recorrer el mundo lo que pueden. La verdad, son travesías fantásticas. Pero quiero que vos nos cuentes justamente tus impresiones y qué te ha dejado como legado todo esto. O sea, ¿qué es lo que más apreciás de realizar estas travesías? ¿Qué es lo que más te queda? ¿Qué sensaciones tenés, aparte de conocer los lugares? La primera es de agradecimiento. La posibilidad de poder hacer este viaje. La segunda, la valoración de la familia. ¿Lo empezás a extrañar? Claro, yo te cuento dos veces a la noche. Dije, mañana me vuelvo. Extrañaba locura, horrores. Y al otro día, cuando rezaba, sentía que la Virgen me decía, ¡Ahí, Ricardo, que yo te voy a seguir protegiendo! Entonces, lo que me queda es la bendición que tengo de poder cumplir este sueño, de poder sentir, pero sentirlo abajo de la piel, en los huesos, el cariño... O sea, que te da un regocijo espiritual tremendo. Tremendo regocijo espiritual. Vos sabés que cuando volví, yo soy muy amigo de Javier Soteras, que es el director de Radio María. Sí. Y... Parece que los Soteras son todos dueños de radio, che. Dale. Acá también tenemos uno. Ya despachamos a dos o tres, dale. Sí. Y fui a misa. Ajá. Entonces, cuando terminó misa, la misa, que Javier, nos conocemos hace 40 años... Sí. Dice, bueno, le damos la bienvenida a Ricardo Causa, que ayer llegó de Alaska. Y vos sabes que cuando paso adelante... Sí. Se me acerca una mujer... Sí. Y me dice, lo quería conocer. Ajá. Ah, sí, gracias, digo yo. Y me dice, no sabe lo que he rezado por usted. Mirá. ¿Te podés imaginar lo que significa eso, que alguien rece por vos? Para que sigues bien. Sí. Pero sin que te conozca. Porque vos podés rezar por un amigo, por algún familiar. Pero por alguien que va a hacer un viaje a Alaska, un tarado que va a hacer un viaje a Alaska, y vos decís, voy a rezar por ese loco. Sí, y Alaska porque uno se imagina que a Alaska llegás y estás haciendo patinaje sobre hielo. No es así. Sí, sí. Muy lindo. El país que más me gustó fue México. Ándale. Gente muy, muy cariñosa. Sí. Muy solidaria. Sí. Y ahí conocí a un señor, un odontólogo, Miguel Urista. Sí. Que... ¿A quién le están atendiendo ahí, Ricardo? Perdóname, que estamos en esas imágenes. Detuviste la moto y están atendiendo a quién. Bueno, ahí el tipo me dice, él me acompañó por el viaje, porque es una persona que conoce mucho, y me decía, por ahí no, Ricardo, por acá, cuidado con estas rutas. Entonces, cuando llego yo a su casa, me dice, mañana me voy a hacer una misión a la isla, que no me acuerdo lamentablemente cómo se llama, pero mandé la foto de esa, Flavia, especialmente. Odontólogo. Porque el tipo atiende dos días, viernes, sábado y domingo, gratis, a la gente del lugar. Odontólogo, mirá que bien. Que toda gente, toda humilde. Mirá que bien. Toda gente humilde. Bueno, esto me parece que también es otra de las vecesas que uno va conociendo, ¿no? El quehacer humano, solidario, en función del prójimo. Un odontólogo que da su oficio dos o tres días, gratis en un determinado lugar, en este caso esta señora, y vos lo registraste como el lecho novedoso. La moto atrás como para dar cuenta que está claro. Que es él, que él estuvo ahí en situ. Que él estuvo y lo puso. Ricardo, querido, te mandamos un abrazo enorme. Es un placer haberte conocido. Esperamos que nos visites en Paraná. Claro, lo comprometemos a que cuando esté en Paraná, dice, y el sábado a la mañana lo esperamos acá en piso. Sí, señor, que vení acá. Y después cuando vayamos a Córdoba, a la cafetería Don Quijote, olvídate que vamos todos de garrón, ¿eh? Somos 40. De una, de una. Somos 40, hermano, no queremos abusar, ¿eh? Mentira, mentira. Te mandamos un cariño enorme, Ricardo, un placer, hermano. Bueno, igualmente para ustedes, que la pasen bien y que Dios los bendiga mucho. Igualmente, un aplauso grande para Ricardo Causa. Señores, se unió Alaska con Ushuaia, Ushuaia-Alaska. Eso sí, el epicentro es Córdoba, ¿viste? Que cuando ves es Ushuaia-Córdoba y el resto del mundo. La República de Córdoba. La República de Córdoba. Ushuaia-Córdoba, ahí vemos cómo era. Lo vamos a tener que conectar con nuestro amigo Fischer. Uy, tenés Fischer, tenés el chino Monti, lo tenés a Sergio Eynich. La verdad, yo los respeto y los... Y ninguno invita, ninguno te lleva. ¿Pero qué te quiere que te va a invitar? ¿Te tiene que llevar atrás o te tiene que dar la moto? Yo nunca rito atrás, ¿por qué no? Es muy personal eso, es muy personal. Es vos la moto y tu vivencia. Y no tu vivencia con los que te acompañan en otras motos. Sumate, flaca, y entonces yo voy a traer en el auto y... No, ¿qué sumate, flaca? Que va a ir tomando mate atrás. Claro, le voy llevando de... No es así, Flavia, no es. No, no. En todo caso, comprate una moto y te añadís al grupo. No, no. No, no. No, no.